¡Vámonos a bailar de esta manera! ¡Abrimos así! ¡Vámonos a bailar otro éxito más para que usted disfrute de esta fiesta! Dice, buscados y perseguidos en México, en los Estados Unidos, estamos aquí, famosos del barrio. La buena chingonaría, Chido Yunri, Smiley, Jordan y los que faltaron, y famosotas del barrio, y la pequeña Nadeisi. ¡Vamos a bailar, mira! ¡Vámonos a bailar! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Les vamos a regalar este disco nuevo, mira! ¡Para coser los bailes! ¡Para coserse de leíte con otro éxito más! ¡Lo traje para el público del club! ¡Lo traje para el público hermoso que está con nosotros, mira! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Vamos a bailar! Las nenas y las chinas 100% 219 Brooklyn con nosotros, ¿verdad? ¡Hable cumbia! Híjole chulo tema que estrenamos esta noche, ¿verdad? Llévenos a su canal, papi Llévenos a su canal, papi, ¿verdad? Envueltito Y directo para allá ¡Hable cumbia, ¿verdad? ¡Sí! Chaca, 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 chaca Venga por el timo poderoso Los magníficos de la cumbia Magnífico Roja, la hermosa Van y Chivo Mix Edwin Jerry Chico Jiménez La banda de Puebla ¡Vamos a bailar! No, nadie apartó tickets conmigo La Virgencita nos cuida, los hombres siempre nos persiguen Aquí estamos, mamis de mamis Oye, siempre romperos de corazón que Dios lo decida Para la bella Araceli, la china de Bruques Hoy está de cumpleaños, la vaina Venga pa' la china En su cumpleaños Pan especial, bará Esa picocita chiquita Lo dice la pequeña Araceli El famoso bará Póngale, favor, verá Desde cuando Vicente Fernández canta La gente aplaude, como yo, estamos aquí Palámanos a Chumiles Forever Estamos contigo, Jorjito Rumba Caibo Mata Ese piro es Rudy Tauros, Papeya, Cholito, Causo, Cruzito Tauros, Carlito, Papeya, Sapo, Winnie, Pipo, Rudy Huicho, La Cartrica, Tripa, Bolo, Chucky, Misterio Y los que faltaron Bueno, Chumiles Dios, 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 Dios Nos dice la abuela de corazón El saltón de las drogas Claudio y Rodríguez Págalo, Toroncito, Papeya, Los que faltaron Vamos a bailar ¿Cuándo es el salón de las drogas? Marillones, el Javi Danse, Puebla, York Héctor, TV Ellos son números de corazón hasta la muerte Gracias La, 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 la Dímelo, vaquita, dímelo Vamos a bailar ¡Ale, cumbia! Desde cuando nadie nos creía, como siempre aquí estamos Hicimos una ilusión, como siempre es la mejor organización Aquí estamos toda la perra vida ¡Villanotes del sabor para el amigo Jaime Victoriano! Esa villana para el Fabián Callejas, Vega, Rayito, Iván Vidal ¡Chuy Díaz! Alex Suárez, Daniel Cabrera, Chaparro, Jordán y los que faltaron Estamos contigo verás ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Un saludo para los Pris! ¡Te digo los famosos Pris! ¡Yo ven contigo, Corquito Rumba, para el famoso Martín! ¡Ese Diego Elías, Leo, Leo, Leo! ¡La famosa Perris, Perris, Perris! ¡Oye, siempre contigo, Corquito Rumba! ¡Gracias, mi Elías! ¡Vamos a bailar! ¡El Escandaló! ¡Vamos a bailarlo, mira, González! ¡Vamos a bailar y danzar en lo mío! ¡Venimos a apoyar el mejor ambiente porque es satisfacción! ¡Aquí te vinimos a representar la mejor organización! ¡Viva y V! ¡Se encuentra el termen, Jansi, Flores, Rayito! ¡Esveranda, Chasvin! ¡Este es Albajo, Mando, Nelson Escobar! ¡Perris y Laurita, los que faltaron! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sigan dobleteando, güey! ¡Espérate! ¡Fan especial, Mara! ¡El Chovino ya presente, Guaco Marquitos! ¡Y su gran amor, Joselín! ¡Y hoy están con nosotros! ¡Les mandamos hoy un super saludo! ¡Qué bueno que estén hoy acompañándonos! ¡Dice, moriremos, chulemos aquí los Chovines! ¡Aquí estamos hasta la muerte! ¡El amigo Jaime y toda la banda que está presente! ¡Como siempre, un gusto verlos! ¡Gracias por venir a apoyarnos! ¡Gracias por venir a apoyarnos!